De esta manera, vemos primero en el estadio de la Boullard, la victoria del Nantes, 3 a 2 sobre el Olympique de Marsella. Y eso que las cosas fueron bastante mal para los amarillos. Jérôme Leroy puso en ventaja al Olympique, empató Salomón en B. Otra vez, los masalleses en ventaja por intermedio de Marcelinho, hasta que apareció Néstor Fabri. Primer grito del exdefensor de Alboi, Racine y Boca, entre otros. Derechazo a la red, partido 2 a 2, faltaban 10 minutos. Cuando se cumplía ya el tiempo reglamentario, desde lo alto apareció el rumano Moldován, Nantes, 3. Olympique de Marsella, 2. El Nen se convirtió en el único líder del campeonato al superar al Toulouse, 2 a 1. Rubietti puso en ventaja al conjunto de Alfredo Raúl Cassini. Gran remate de Royard. Para el 1 a 1, las cosas se complicaron para el Toulouse después de 3 expulsiones. El árbitro Lafort, así se transformó en protagonista del juego. Hasta que a falta de 8 minutos para el cierre del partido, desde lo alto, el Vichy Fuertes. Le permite al Lenz llegar a los 10 puntos. Sus escoltas son el Bastia y el propio Nantes, que reúnen 9. Y luego, después, toda la escalada, yo diría que... Del fútbol oficial.